Más precisamente en el coloso de Ruka Kimey, se vio colmado, como hacía tiempo no ocurría. Claro, el clásico mucho tuvo que ver, un color espectacular, le pusieron los hinchas de Alianza, los de Chipo aportaron lo suyo, 5.000 personas, asistieron a este clásico que hacía 11 años, no se disputaba por un certamen nacional, claro está, el arranque del partido que se demoró una hora porque algún estúpido desde la tribuna local le arrojó un proyectil que impactó en uno de los ojos del arquero de Chipoleti, de Raúl Ruiz, y por eso Mauro Giannini, el árbitro del partido, debió aguardar el ok que dieron, Domingo Perilli primero, y después el jugador naturalmente para que la fiesta pudiera comenzar, por suerte esto ocurrió y hubo fútbol. En el coloso arrancaba mejor Alianza con el remate de Viedma en el tiro libre y ahora su hermano, el rusito Viedma, que le daba por arriba del travesaño. El remate de Prieto, Chipoleti de a poquito, empezaría a ganar en el mediocampo, esta es de Juana Badie, decía el albinegro empezaría a ganar en el mediocampo, y lo preocuparía muchísimo a Cristian León, el loco Padua, justamente el arquero de Alianza, se esfuerza para enviar al córner. Prieto por derecha, el centro atrás, aparece el guante Ibáñez, con mucha calidad, le da al palo, que salva a un Cristian León que empezaba a mostrarse fastidiado con su defensa, que no respondía. Más chances para el albinegro que terminaría mejor en la primera parte, surge la contra, el pase de Barrio Nuevo es bárbaro, el remate de Damián Ponce, mejor sin comentarios. Domingo Perilli, observando desde afuera, como su equipo empezaba a ganar en el medio, por esta falta de Patricio Pozo, el lateral de Alianza sería amonestado, después la acción continuaba y llegaba el cabezazo de Padua. Muchos centros, mucha pelota parada hubo en el partido, que entregó emociones, que aportó color y calor en la tarde de domingo, que tuvo a Chipoleti como un equipo superior en lo colectivo y en lo individual. A este Alianza de Cutralcoque no encuentra el rumbo en este Argentino B, el reclamo del Dani Caru porque Patricio Pozo estaba amonestado y debió haberse ido a las duchas por esa falta que veía recién y que merecía. Tarjeta amarilla, todo de Chipoleti, en los últimos 25 minutos del primer tiempo, otra infracción de Pozo, y el defensor de Alianza, que jugaba gratis a esta altura del encuentro, el Fede Panay se iba a ganar la primera amarilla por esa infracción sobre Prieto. Va a sacar el arquero de Alianza, cae en el momento de impactar al balón, esto genera el retroceso de Lucas Torres que pierde, gran taco del loco Padua para simplificar, la quiere picar Huito Prieto, no puede y por eso el remate termina encontrando a León, retrocediendo, imágenes ya del entretiempo, terminaba cero a cero la primera parte, la gente una vez que comenzó el partido, se portó bárbaro, y esto hay que destacarlo, le aportaron muchísimo color, hubo un duelo entre las hinchadas, tiene que ver con lo folclórico del fútbol, que hay que entenderlo así, alejado de cualquier hecho de violencia, que lamentablemente ocurrieron antes de que comenzara el partido. La primera chance para Chipo en el complemento, en los pies de Carrasco, todos le pedían centro a Carucha, la respuesta de Alianza, con el ruso Vietma llegando por atrás, el tanque Abadie le ganaba arriba a Raúl Herórez Carruiz, y atención que de esta falta innecesaria, está de espaldas al arco Hugo Prieto, lo empuja Lucas Torres, el Bambi preparaba un cambio, se venía ya el Galleta García, pero iba a llegar el centro de Caru, lo chocan a León, lo molestan entre Aguirre y Carrasco, el loco conecta, pero atención a la repe, que había posición adelantada de Pérez, el hombre que intenta participar de la jugada del número 3 de Chipo, estaba adelantado, eso le protesta Abadie, debió haber sido anulado el gol, por el asistente número 2, para el árbitro era imposible poder observarlo, la cuestión es que Chipo, en el minuto 12 del complemento, se ponía 1 a 0, para colmo, un ratito después, a los 16, se iría expulsado, por segunda amonestación, Federico Panei, el segundo marcador central, que tiene alianza de Cutralcó, dejaba a su equipo con 10, y esta gente, empezaba a celebrar, porque, estaba todo a pedir del albinegro, ganaba 1 a 0, su rival quedaba con uno menos, y encima, no estaba jugando bien, Barrio Nuevo, que va a buscar el cabezazo, y queda dolorido, el otro que estaba, en el piso, el máquina seat, con signos de dolor, también, llegaría, un cambio obligado, el de Alberto Barrio Nuevo, que se fue con una molestia, en su rodilla izquierda, después alianza quedaría con 9, por la expulsión, de Patricio Pozo, de este tiro de esquina, del Dani Caru, va al primer palo, Pablo Pérez, el mismo que, había querido participar, en el primer gol de Chipo, y con ese cabezazo, lo sorprende a León, gana en el primer palo, anticipa el defensor, y Chipo, en el minuto 28, pasaba a ganar 2 a 0, y algunos hinchas de alianza, se iban del coloso, muy mal hecho, porque después, muchos de ellos, regresarían, de esa falta, muy fina, que cobró Giannini, de las que se cobran en el medio, llega el centro de Ponce, Ruiz, no puede rechazar con los puños, le queda al Willy Aguirre, que había ingresado en el complemento, y el pelado mediocampista de alianza, cuando transitábamos, el minuto 34 del complemento, generaba que algunos, de los que se iban hace un ratito, volvieran a la cancha, para ver, lo que finalmente no fue, ganó Chipo, 2 a 1, importantísima victoria del albinegro, es el único escolta del Deportivo Roca, lo enfrenta el próximo domingo, y además, es el único invicto, de esta zona del argentino B. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.